Y esto es para ti mi amor, te lo dice Ruta Garita, vamos a gozar. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día y no sé por qué. Quisiste renacer mi vida, concediendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, querida. Y así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Y así yo vivo mi vida, querida. Y así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. Es así. Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!